Buenos días para todos los asistentes y bienvenidos a la videoconferencia Big Data y Data Science, hoy con nuestro invitado especial Gustavo Cordero Roeda. La Universidad Santo Tomás como institución de educación superior, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, y actuando en su calidad de responsable del tratamiento de datos, solicita su autorización para que de manera previa, expresa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales que suministra al ser grabado este conversatorio. Entendemos que, al permanecer conectados en esta reunión, son conscientes que se les incluirá en la grabación y manifiestan que han sido informados al respecto. En nombre de la Universidad Santo Tomás, de Fray Luis Eduardo Pérez Sánchez, de la Orden de Predicadores, decano de la División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y de la decana, la doctora Joana Bermúdez, Damos un cordial saludo a todos los participantes, estudiantes, docentes, egresados y demás invitados conectados en esta sesión virtual, y de manera muy especial a nuestro invitado. Gustavo Cordero es ingeniero de sistemas, magíster en Administración de Tecnologías de la Información, integrador y arquitecto de soluciones para áreas de facturación, mediación y data warehouse en empresas operadoras de telefonía. Desarrollador de aplicaciones con experiencias en base de datos y herramientas de data warehouse y big data, tales como SQL Server, Oracle, HDFS y MapReduce. Actualmente está trabajando en Ericsson de Suecia, una empresa de telecomunicaciones, en proyectos Full Stack para operadores de telefonía en Latinoamérica, como Claro Colombia, Entel Chile, Antel Uruguay. Muchas gracias a todos por participar. Invitamos a nuestros asistentes a mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. Al final de la conferencia se abrirá un espacio para las preguntas, las cuales les pedimos el favor que las diligencien a través del chat. A nuestro conferencista, Gustavo Cordero, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecer también de manera especial a la decana, a la doctora Giovanna, a los profesores Leonardo, Sebastián, y generar a todo el equipo humano que es posible esta invitación y, bueno, este conversatorio. Estamos iniciando. Vamos a hacer unas pruebas para compartir mi pantalla y empezar a explicar el contenido que tengo. Unos minutos, por favor. No hay ningún ningún inconveniente. Tómese su tiempo. A ver. Unos minutos, por favor. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, ya está activa. ¿La ven en modo presentación? ¿La ven grande o...? No, todavía aún. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya está en modo presentación, sí, señor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el tema del conversatorio de hoy es Big Data y Data Science. Esto es básicamente conjuntos grandes de datos y ciencia de datos, que son tendencias en tecnologías de información ahora muy importantes, que en cierto sentido han cambiado en la última temporada la forma de ver y analizar y manejar la información. Este es el contenido que vamos a ver en el conversatorio de hoy. Definiciones básicas de qué es Big Data, algunos datos históricos para tener una referencia a un contexto, principales características del Big Data y procesos en Big Data que definen esta área de conocimiento, por decirlo así. Tecnologías y aplicaciones del Big Data para ver cómo en la vida real esto nos afecta y nos va a seguir afectando por mucho tiempo, es lo que parece, para bien. Y también va a tener sus complicaciones si no las manejamos. Y vamos a hablar al final de qué es Data Science y el ciclo de definiciones básicas de Data Science. Entonces empecemos con qué es Big Data. Big Data o grandes conjuntos de datos es todo un conjunto de tecnologías que permiten la recopilación, almacenamiento, gestión, análisis, visualización, potencialmente en tiempo real o en tiempos muy rápidos de grandes conjuntos de datos con características heterogéneas. Se requieren aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos de forma especial. Y son conjuntos de datos que tienen diferentes estructuras, diferentes orígenes, diferentes fuentes que requieren una normalización previa para luego poderlos analizar y desplegar conclusiones o resultados. Vamos a dar un contexto histórico para saber cómo llegamos a este concepto de Big Data que estamos hablando hoy. Esta ciencia o este trabajo viene de hace mucho tiempo, pero ahora es mucho más común porque tenemos mucha más capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y de transmisión o redes mucho más rápidas y eficientes que hay tiempos atrás. Por eso ahora es mucho más común y tiene una afectación más global en nuestra vida que en años atrás. Aquí vemos cómo el procesamiento con el pasar del tiempo ha crecido de forma lineal, con una pendiente muy favorable. Antes podíamos procesar muy poca información por minuto o por segundo, pero ahora con los desarrollos en electrónica tenemos chips y microprocesadores mucho más eficientes que consumen menos energía, pero procesan información mucho más rápido y en forma paralela. La velocidad de internet o la velocidad en las redes también ha crecido mucho. Todos los dispositivos de red y los canales han mejorado bastante. Hacemos referencia a años atrás. La conexión a internet era todo un proceso, era por líneas análogas. Me acuerdo en mi época que tocaba conectarse por la línea telefónica, no era una línea o una conexión dedicada, era una línea análoga con unas velocidades muy lentas. La idea de, por ejemplo, ver una película o un contenido multimedia a través de internet era imposible o muy difícil con esas velocidades. Pero ahora todos tenemos velocidades mucho más altas que hacen posible ver contenido multimedia, streaming, sin mucho retraso, sin mucho delay y se pueden acceder máquinas o servidores desde cualquier lado del mundo básicamente y las redes con su velocidad de conexión permiten esta transferencia sin problemas. Y también las unidades de almacenamiento. Antes almacenar información era muy costoso, muy difícil, no era práctico, no era rápido acceder a la información contenida en estas unidades de almacenamiento. Vemos cómo evolucionó desde tubos de redes católicos, cintas o medios magnéticos, tarjetas perforadas. Luego pasamos a unidades de almacenamiento óptico como CDs, DVDs, Blu-rays. Y ahora estamos en almacenamiento, dispositivos de almacenamiento sólidos como los discos duros, células de memoria. Lo más común ahora para almacenar grandes volúmenes de información, cada uno tiene una memoria USB o discos sólidos. Incluso los portátiles ya tienen, muchos tienen discos sólidos que son más rápidos, manejan más información de forma más segura también. Y ahora, lo que más se usa para grande en el volumen de información es la nube. La nube forma parte de una estrategia de cloud computing o de computación en la nube, que son básicamente un conjunto de servicios de cómputo escalables, o que pueden crecer fácilmente para proveer a los usuarios más capacidad de almacenamiento o más capacidad de procesamiento. Y todo esto se hace de forma remota, usualmente a través de redes como internet. Por todo esto, se hace posible, o sea, toda esta evolución tanto en hardware como en redes hace posible que, o ha hecho posible que esta tendencia de cloud computing sea de fácil acceso, ya procesar, almacenar, o analizar grandes volúmenes de información, no requiere un centro de cómputo inmenso, no requiere que las empresas o organizaciones o las personas adquieran o tengan que cargar con costos importantes de máquinas de de este gran desempeño. Tienen costos de de adquisición, de mantenimiento, de soporte. Pero ahora con Big Data, ahora con este cloud computing, es muy fácil de acceso para cualquiera, o con unos costos muy reducidos. y esta es una de las bases del Big Data que manejamos hoy. Y estas que estamos viendo ahora son las características principales del Big Data. son básicamente cinco. La primera es volumen. Cuando hablamos de volumen, hablamos de una cantidad... muy grande de datos generados y guardados, que van a ser requeridos para un posterior procesamiento. hablamos de terabytes por día o incluso por hora dependiendo de la fuente de información, que pueden ser registros, archivos, transacciones, tablas estructuradas de otras fuentes de información. La velocidad, la velocidad de información es también otra de las características del Big Data. Es información que se genera y se debe procesar muy rápido. y esto hace o requiere sistemas de cómputo con mucha capacidad. No con cualquier máquina se puede recibir y procesar de forma rápida grandes volúmenes de información. Otra característica del Big Data es la variedad en la información. Puede venir de diferentes fuentes. Y pueden ser imágenes, textos, audio, video, flujos de información como clics en una red social o likes. o interacciones en un portal web o en una red social o en una aplicación en un celular. Y en resumen, esta variedad contempla información de tres tipos. Información estructurada. Información estructurada es básicamente información que tiene bien definidas los campos que contiene. La longitud, los tamaños, por ejemplo, fechas, digamos, transacciones de un banco, digamos, las llamadas que atiende un operador móvil, por ejemplo. Transacciones de un almacén de retail. Es información estructurada. Qué fácil de entender. Hay información no estructurada que tiene diferente tipo de contenido que no es fácil de organizar. Por ejemplo, hablamos de audio, hablamos de video, hablamos de imágenes. No son campos específicos o fáciles de manejar o de estructurar. Pero que igual se pueden almacenar y analizar posteriormente. Y datos semiestructurados son archivos tipo hojas de cálculo, HTML, XML. Tienen una estructura básica, pero con cierto dinamismo. Hay otra característica del Big Data que es la veracidad. Tiene que ser información cierta, confiable. Y en la medida en que esta información sea cierta y confiable, los resultados de los análisis de esta información pueden ser válidos y acertados o no. Para esto, debe de alguna forma establecerse algún nivel de veracidad o de realidad en estos datos que están colectando. Por ejemplo, no son válidos, si estamos hablando de interacciones en redes sociales, no son válidos robots o cuentas fantasmas que opinan o generan tendencias en redes sociales. Entonces, cosas de ese estilo se deben descartar o aislar de estos flujos de Big Data para generar análisis posteriores realistas. Y la última característica de Big Data es valor. Debe ser información importante y relevante, útil para el objetivo del análisis y en general de lo que quiere el cliente o la organización que está consumiendo o liderando este proyecto de Big Data. Esto es dependiendo del sector. Por ejemplo, si es un sector financiero, va a querer información o estadísticas o eventos de transacciones de sus clientes, preferencias, saldos, saldos en las cuentas, digamos, fechas. Y si quiere analizar tendencias a lo largo del tiempo. Y son este tipo de información, este tipo de campos específicos dentro de todo el volumen de información que se recibió al inicio, los que son relevantes para ese análisis, digamos, en un contexto de un sector financiero. Y así, cada sector de negocio o cada empresa o organización a cargo de Big Data debe reconocer qué campos tienen valor dentro de todo el volumen que está conectando para luego sobre ellos hacer los análisis y las visualizaciones respectivas. El siguiente slide habla de procesos en Big Data. En resumen, son los pasos a seguir en toda la información que se colecta para agregar valor y reportar a la organización la información que o la organización o las entidades a cargo del proyecto Big Data, reportarles el valor que ellos requieren. Entonces, el primer proceso es extracción, que es la captura de información desde los diferentes medios o orígenes de la data de la organización. Entonces, se habla, por ejemplo, si es un tema financiero, si es una organización financiera, un banco, por ejemplo, puede estar colectando información de los canales de atención a clientes. Puede ser la página web, puede ser la página web, pueden ser las aplicaciones, puede ser las oficinas de los bancos. Si estamos hablando de una red social, Facebook, por ejemplo, o un Twitter, estamos hablando de las interacciones de los clientes o de los, más bien, de los afiliados o suscriptores en cada uno de sus portales. Puede ser la página web, pueden ser aplicaciones en un celular, etcétera. La segunda parte es transformación. La transformación es depurar toda esa información que se recibe en diferentes formatos desde las diferentes fuentes y dejar solo la información relevante para el análisis propio del Big Data. Por ejemplo, en una red social, lo más usual es que se quieran conocer tendencias de uso o tendencias de consumo de información y entonces información como el tiempo, el link de conectividad pueden ser relevantes. El siguiente proceso en Big Data es la carga de información. Entonces, esta información que se captura y se transforma, finalmente debe quedar almacenada en un almacén de datos. Es lo que conocen como Data Warehouse. Para luego poder aplicar las técnicas de análisis y data mining que requiere la organización. Estos tres pasos que les acabo de comentar se conocen como ETL. Extract, Transform y Load. Es una estrategia en sistemas de cómputo muy conocida. Luego, el siguiente proceso en Big Data es el procesamiento de análisis. Es básicamente resolver las preguntas. Llegar a los objetivos requeridos por la organización cuando se inicia el proceso, el proyecto de Big Data. A veces son predicciones que la organización quiere hacer sobre sus clientes, por ejemplo. A veces de comportamiento, de consumos y a veces son simplemente segmentación. Segmentación de qué clientes pueden estar en una categoría específica para aplicarles una campaña de publicidad, por ejemplo. O digamos, en un sistema financiero, segmentación de clientes para saber cuáles tienen más riesgo financiero y no pueden tener acceso a todos los productos del portafolio del banco, por ejemplo. Todos esos objetivos son los que se tienen en cuenta cuando se inicia este proceso, esta fase de procesamiento de análisis. Y dentro del procesamiento de análisis están todos los algoritmos y estrategias de data mining para depurar esta información. Para obtener esta información dentro de toda la data que se colectó inicialmente. El último paso es la visualización o interpretación. Que es cómo desplegar esa información de forma fácil, ágil, para cualquier auditorio en la organización y que permita tomar decisiones. Esto es básicamente un resumen, un diagrama de flujo de lo que acabamos de hablar. Aquí están todos los elementos o fuentes de entrada. Aquí está la transformación antes de cargar la información en los almacenes de datos. Aquí está el proceso de transformación donde colectamos información de tendencias, de segmentación. Cualquiera que sea el objetivo o la pregunta básica que inició el proyecto de Big Data en la organización. Y finalmente la visualización de esa información de forma fácil para cualquier integrante de la organización y que le permita tomar decisiones que agreguen valor a los procesos y en general a la organización dueña del proyecto Big Data. Ahora vamos a hablar de tecnologías del Big Data. Dentro de las fases de colección, procesamiento, análisis y presentación, los proveedores de software o de tecnologías de información tienen diferentes soluciones. Esta es una solución de las más comunes que utiliza a partir de fuentes de información como aplicaciones móviles o páginas web. Colecto de información vía redes, que es un estándar de información que luego puede ser almacenada en bases de datos no estructuradas como Hadoop. Y luego se aplican procesos de análisis utilizando herramientas como Spark y Apache, que también son parte de una familia grande que se llama Hadoop. Todo esto también almacenados en bases de datos no relacionadas como comenté anteriormente y al final se utilizan procesos de presentación a través de microservicios, de email, de mensajes o dashboard o imágenes en Pais, en histogramas, en fin. Y también disponibles para cualquier persona en la organización. Permite agregar valor a todos los procesos de la misma. Este es un flujo o una presentación de tecnologías de información, de Big Data, de uno de los grandes distribuidores que es Amazon Web Service. Las grandes factorías de tecnología de información como Microsoft, Google, Amazon, tienen toda una suite o todo un conjunto de herramientas en cada una de las fases que hablábamos anteriormente para proveer soluciones Big Data en sus propios ambientes, con sus propios patentes y de alguna forma poder proveer a sus clientes una solución completa con productos de su propio catálogo y monetizar esto fácilmente. Entonces, este es un flujo de tecnologías disponibles dentro de la suite de Amazon Web Service. Tenemos, por ejemplo, herramientas dentro de la fase de almacenamiento de información, bases de datos como Dynamo, Lasticsearch. Dentro de la fase de presentación vemos soluciones como QuickSight. Google también tiene una suite de productos también enfocados a Big Data para que todos los clientes de Google Cloud puedan hacer uso de esta solución sin migrar a otras plataformas o a otras soluciones de IT. Aquí dentro de la fase de datos como QuickSight. Aquí dentro de la fase de Data Workhouse está Big Query, que es muy conocido, Data Catalog, que también es muy conocido. Y dentro de la presentación está Data Lab, Data Studio. Y estas grandes organizaciones presentan estos paquetes con precios, entre comillas, más exequibles y proveer no solo facilidades desde el punto de vista financiero, sino desde el técnico y operativo. Entonces, la organización que adquiera estos servicios con estos proveedores puede tener soporte técnico en caso de problemas, puede tener fácil acceso a campañas de capacitación en estas tecnologías para el manejo de las mismas. Y en fin, es toda una tendencia de estas grandes proveedores de tecnologías de información, tener catálogos completos para proveer soluciones de Big Data a sus clientes. Y en general, este es el catálogo de empresas dentro de esta industria de tecnologías de información que proveen soluciones para proyectos de tipo Big Data. Están en todas sus áreas, desde almacenamiento, como Oracle SQL Server, SQL, Procedimiento de Almacenamiento de Información Estructurada. De pronto, no estructurada como Hadoop y Space. Los algoritmos de Inteligencia de Negocio que traen la información almacenada en estas bases de datos, como Oracle, Microsoft. Herramientas de Visualización para entregar fácilmente los resultados de los análisis, como Tableau, Opera, Teradata, que son muy comunes dentro de esta industria de Big Data. Y ahora hablemos de aplicaciones de Big Data. Toda esta teoría que acabamos de ver y todos estos conceptos que acabamos de ver, las organizaciones implementan en proyectos para, básicamente, tomar mejores decisiones. Hacer predicciones sobre el consumo y el comportamiento de sus clientes y así anticipar sus necesidades y proveer mejores servicios. En este ejemplo estamos viendo, o en este diagrama, estamos viendo aplicaciones de Big Data desde Spotify. Spotify es una plataforma de streaming que provee contenido audio, básicamente, música o audios a los suscriptores. Y estas aplicaciones de Big Data lo que toman es la información, la interacción de los propios suscriptores. De qué playlist se están reproduciendo, de qué artistas están reproduciendo contenido, qué radio, qué otras fuentes de información están reproduciendo en su portal. Toda esta información la almacenan en los envases de datos, como por ejemplo, en este caso, Cassandra. Utilizan herramientas Kafka para hacer análisis de esta información. Y luego sugerir a sus suscriptores contenido, nuevas playlists o, si no, sugerir, inducir de forma fácil a los suscriptores o a los clientes que mayor interés tengan en estos productos o audios o contenidos que ellos quieran promocionar. Entonces, si uno se acostumbra a reproducir playlists de cierto género o de cierto artista, esta información está contenida en Cassandra, bases de datos Cassandra. Y a través de Kafka segmentan a este suscriptor con estas tendencias de consumo. Y luego, cuando quieren sugerir nuevos blogs, nuevos textos o nuevos contenidos de un artista o en general de un productor con esas características con que uno fue segmentado, automáticamente llegan recomendaciones y de esta forma lo anticipan al cliente en sus gustos o inducen al cliente nuevos gustos similares a los que ha registrado anteriormente. Y de esa forma lo mantienen a uno más conectado y mantienen a los suscriptores más enganchados o con más fidelidad a las aplicaciones. Por eso parecen ser tan inteligentes después de uno escuchar un playlist de, no sé, reggaetón, que sigan resubriéndole a artistas de reggaetón y no de música clásica. O lo contrario, si uno tiene playlists de música clásica, lo más probable es que sugieran nuevos contenidos de este mismo segmento. Y todo eso es a través de estas mismas tecnologías. Que en resumen pretenden anticipar o predecir lo que los usuarios quieren escuchar. Y los segmentan para futuro en caso de nuevas promociones o despliegue de nuevos contenidos, es saber a qué auditorio puede estar interesado en este mismo y hacer la promoción respectiva. Hice muy segmentada. Otra de las aplicaciones de Big Data es Netflix. Clásica de estudio es Netflix. Netflix, como todos sabemos, es una plataforma de streaming también. Contenido audiovisual. De todo tipo, desde películas, documentales, etc. Estos también utilizan Big Data para entender el comportamiento de sus suscriptores, de sus clientes. Y una vez segmentados los clientes, una vez analizados los clientes, pueden sugerirles nuevo contenido. Y cuando tienen contenido por desplegar o por promocionar, ya tienen segmentados los clientes y saben cómo dirigir especialmente esas promociones para tener una eficiencia mayor en los procesos de promoción de sus contenidos. Incluso pueden segmentar por zonas, por tipo de clientes y pueden tener hasta análisis de generación de negocio a partir de ciertos géneros, por ejemplo, de películas basadas en los gustos de la gente. Porque, no sé, a la gente le gustan más las películas de acción y tienen un récord de cuántas personas consumen este tipo de género de películas. Y si tienen la necesidad o la idea de invertir en producir contenido, seguramente las películas de acción tienen específicamente cuántos clientes lo pueden llegar a consumir, cuánto revenue pueden o cuánto ganancia le pueden generar a un contenido. Lo producen y lo inducen a los clientes ya previamente segmentados. Entonces, esa es otra de las aplicaciones importantes en Big Data. Ahora hablemos de Data Science. Data Science o ciencia de datos es un campo de estudio interdisciplinario. Que se utiliza para extraer la información y el conocimiento de grandes volúmenes de datos. Básicamente darle vida a toda la información que colecta el Big Data. Y generarle valor para que las organizaciones tomen decisiones acertadas. A partir de procesos de clientes. De comportamientos de clientes. Incluso de proveedores o de procesos internos. Y en general la idea es identificar riesgos, oportunidades de negocio y tendencias. Para enfocar el negocio en estos frentes. Data Science o ciencia de datos es la combinación de muchos skills o muchas habilidades. Incluyen habilidades de programaciones, de programación, de computación. Requierda también habilidades de matemáticas y estadística. Y conocer el negocio. Conocer el negocio es una fase. Es la primera fase y una de las más importantes. Porque dependiendo del tipo de negocio. Se van a enfocar todos los esfuerzos. De colectar información, procesarla para luego presentarla. Generar modelos predictivos o de segmentación. Y luego presentarlos a la organización. Es muy diferente hacer Data Science en un banco. O en un operador de telefonía móvil, por ejemplo. Que sea Data Science para un operador de contenido. O como Netflix o Spotify. Son reglas de negocio muy diferentes. Son requerimientos de la organización muy diferentes. Y esto es muy importante en esta fase. La segunda fase son. Habilidades en programación y sistemas de computación. Para escoger cuáles son las mejores herramientas. En cuál va a ser la estructura en que se va a desplegar toda esta solución. Y lo otro son matemáticas y estadística. Que son básicamente los modelos. O los algoritmos. Que van a intentar analizar y comprender la información previamente colectada. Para luego generar. Pronósticos. De comportamiento de. De los clientes, por ejemplo. O general de la información que se analizó. O segmentación de la misma. ¿Qué es lo que se analizó? ¿Qué es lo que se analizó? La ciencia de datos. Hay un ciclo de vida. Básico definido. Que es como les comentaba inicialmente. El. Entendimiento. Análisis de negocio. y eso es básicamente definir cómo funciona el negocio y qué información queremos obtener a partir de la información que luego vamos a colectar, colectar la información de los diferentes medios que tenga la organización disponibles luego preparar esa información para subirla en almacenes de datos en Data Warehouse luego explorar esa información para depurarla y tenerla lo más limpia posible y nos sirva para el análisis de las variables que la organización requiere luego empezar a generar modelos de predicción y segmentación para responder las preguntas que iniciaron todo el proyecto de Data Science estos modelos se evalúan para ver si el comportamiento verdaderamente predice o segmenta como la organización espera y como y como se puede contrastar en la vida real en el mejor escenario los modelos evaluados funcionen como se espera se despliega el modelo y se repite el ciclo porque como todos sabemos las organizaciones son cambiantes la información es dinámica y estos cambios pueden requerir ajustes en las fases de modelamiento en las fases de exploración y aquí vemos un detalle de lo que hablábamos del ciclo de vida Data Science en esta parte de colección de información vemos que se definen las fuentes de la información el flujo de la información con qué frecuencia se va a recibir por ejemplo el entorno en qué ambiente se va a implementar toda esta solución si va a ser en la nube por ejemplo o si va a ser en servidores locales o en sitio ciertas organizaciones prefieren hacer esto en no en servidores en la nube sino en servidores en sitio por temas de legales o de seguridad en la información por ejemplo los bancos cuando quieren hacer análisis de cuentas de los clientes usualmente utilizan sus propios ambientes y no van a la nube por el riesgo de la información de los de los clientes o para mantener más segura la información de los clientes de los saldos de las cuentas del dinero que manejan en general en general dependiendo de cuán sensible sea la información para la organización pueden decidir si van a un ambiente virtualizado en la nube o si van a un ambiente real en sus propias instalaciones o con sus propios recursos de hardware en fin también en esta fase de atendimiento de información se va a lidiar qué tipo de información es la que se está colectando y se va a procesar si es estructurada o no digamos en un banco es muy fácil de obtener información estructurada que viene de transacciones de sus portales o sus aplicaciones y todo tiene como un estándar definido fechas valores en los saldos tipos de transacción pero digamos la información en redes sociales una información tipo facebook o google pueden ir información de todo tipo clics o interacciones en un link pueden ir audio video links de acceso repetido en fin aquí en la parte de despliegue es donde toda esa información se estructura se modela y se almacena en un data warehouse unas bases de datos importantes que luego tienen el insumo para iniciar el modelamiento a través de algoritmos en diferentes herramientas de software que pretenden de alguna forma u otra segmentar o hacer pronósticos esto es en resumen lo que tenía por presentarles de Big Data y Data Science muchas muchas gracias Gustavo vamos a abrir un ciclo de preguntas e invito a todos los asistentes a que escriban sus preguntas en el chat mientras tanto pues quería hacer algunas algunas preguntas que me surgieron de la conferencia ¿qué tamaño de información es el mínimo para ser considerado Big Data? ¿hay un mínimo por volumen o eso se trabaja por registros ¿cómo sé que una base de datos o que una tabla de datos ya es parte del Big Data? cuando hablamos de transacción volumen de información de mínimo terabytes por hora ya se considera Big Data la idea acá es que entre más volumen de información tengamos más fácil tenemos insumo para luego modelar y generar estadísticas o algoritmos que de alguna forma nos permitan inferir o generar pronósticos entonces el volumen de información es importante no solo por su cantidad como tal sino sino porque entre más información tengamos más fácil podemos hacer pronósticos o segmentaciones para entender en real en tiempo real como o en la vía real como se comportan la muestra la muestra de clientes o de población o de suscriptores en una red social o clientes de un banco en fin entre más información tengamos de esos clientes más fácil podemos o de forma más real podemos entender cómo se comportan si si es verdad en estadística pues eso es eso es un principio hay algo que se llama el teorema límite central y nos habla de todas las propiedades ventajosas que tienen los datos cuando es un volumen de información bastante grande trabajar con poca información hace que las técnicas de estadística frecuentista que es la que nos normalmente aprendemos en las universidades y es la más aplicada pues que no sea tan creíble esos resultados ahí es donde salen esas teorías bayesianas que son las que trabajan con pocos datos para poder dar conclusiones tenemos una pregunta de Israel David Rosado ¿qué pasos recomienda seguir a una persona que quiere iniciar a especializarse en estos campos? esa pregunta de Israel está ligada a otra que tenía por acá que es en su experiencia un principiante de Big Data ¿por qué herramientas podría empezar? porque vimos que nos mencionaba varias de ellas ¿cuál sería la más amigable para un no ingeniero de sistemas? ya que no solamente los ingenieros de sistemas hacen Big Data aunque ellos son los que pues tienen los conocimientos para poder hacer todo todo el preprocesamiento de datos en la mayoría de las veces y para crear esos esos entornos que permitan el análisis entonces pero hay muchas otras áreas que se ven interesadas en el Big Data entonces contestando a Israel pues ¿qué podríamos recomendarle? ¿por dónde empezar? bueno como les presentaba en alguno de los slides anteriores hay como tres tres temas o tres áreas importantes que cubrir de alguna forma hay que tener skills o habilidades en computación de alguna forma o otra también tenemos el requerimiento o el Big Data y el Data Science requieren habilidades en matemática estadística y en otra si o si también se requiere información o conocimiento del negocio que todas esas líneas de Big Data y Data Science están enfocadas a soluciones en un negocio en especial como les comentaba es muy diferente del negocio hacer Big Data en un banco que hacer Big Data en Facebook entonces teniendo en cuenta estos tres criterios skills de programación matemática y estadística y dominios de negocio se me ocurren una idea para una ruta de conocimiento por decirlo así primero sería tener claro herramientas de análisis herramientas de análisis es herramientas que te permitan consultar información colectada y almacenada previamente herramientas de análisis como R Python SQL permiten de alguna forma extraer información previamente almacenada y colectada para sacar información básica no sé promedios máximos mínimos si es una base de datos de no sé financiera en un banco saber cuál qué suscriptores o qué clientes generan los máximos montos de transacciones en un día con R con Python con SQL pueden de alguna forma obtener esa información y eso es básicamente herramientas de análisis basadas en programación y todo eso requiere esa parte lo segundo dentro de la línea de aprendizaje sería tener claro los tipos de análisis o algoritmos que usualmente se usan para para estos proyectos Data Science y Big Data entonces sabemos que hay información estructurada sabemos que información no estructurada y cada una requiere un tipo de análisis diferente por ejemplo la información estructurada sirve mucho o responde de forma muy favorable a modelos predictivos y la información no estructurada a modelos de segmentación entonces un ejemplo para el público ¿qué es una base de datos o una información estructurada y una no para que todos entendamos de acuerdo entonces información estructurada es por ejemplo información que cuando se colecta está muy fácil es muy fácil determinar los campos que contienen no sé por ejemplo en un banco lo más común es información estructurada porque de una transacción se sabe quién la ejecutó en qué fecha la ejecutó qué saldos se afectaron eso es información estructurada y entonces hacer modelos predictivos sobre transacciones en un banco tiene mucho sentido y es lo más común como les decía ahora podemos saber este digamos un cliente de un banco sabemos en promedio cuántas transacciones hace en una semana o en un mes cuál es el monto de las transacciones que hace podemos sacar no sé un promedio de las transacciones que hace y si hay una transacción que supere ese promedio puede ser una alarma que un modelo predictivo puede señalar como un posible fraude y alertar a la organización de que hay un fraude ahí un posible fraude y entonces el grupo de aseguramiento de ingresos del banco llamará al cliente dirá hey señor cliente estamos viendo que hay una transacción extraña tú si la hiciste en el mejor escenario la confirma y no pasa nada o en el peor escenario se detecta un posible fraude o se detecta un fraude se confirma el fraude y se detiene la transacción y se toman todas las medidas a tiempo entonces este es como el flujo de la información estructurada y la información no estructurada son por ejemplo imágenes son por ejemplo audios textos entonces para reconocimiento facial big data en reconocimiento facial tú le puedes cargar una base de datos con muchas imágenes de perritos y de gatos y de pájaros y de alguna forma quiere reconocer un perro en especial de toda esa base de datos es otro proceso muy diferente de análisis son unos algoritmos muy diferentes a los previos que hablábamos del banco que requieren otro conocimiento otra estrategia y entonces es otra línea de aprendizaje por decirlo así importante a tener en cuenta y lo otro al final es tener en mente un caso o un caso de uso o un negocio real ese es el último paso en la línea de aprendizaje por ejemplo vamos a hacer big data enfocado en marketing entonces la idea es segmentar clientes de acuerdo a las tendencias de consumo para inducirles a ellos las campañas promocionales de los nuevos productos del portafolio los nuevos servicios del portafolio o por ejemplo puede ser lo que le damos ahora riesgo y fraude en sistemas financieros nos especializamos mucho en manejar información estructurada en generar algoritmos de riesgo de análisis y comportamiento de los suscriptores y al final podemos predecir riesgos fraudes cosas de ese estilo calificación crediticia por ejemplo dependiendo de los comportamientos de pago o no pago de un cliente y eso en resumen son las tres cosas importantes en la línea de aprendizaje que yo veo herramientas de análisis tener claro los tipos de análisis basada información estructurada o no y los casos de uso los casos de uso más asociados a las reglas de negocio el tipo de análisis más asociado a análisis a matemática y estadística y las herramientas de análisis que es asociada a los skills o habilidades computacionales es necesario tener un computador o una herramienta de trabajo con algunas características mínimas para hacer big data lo escuché decir que no todos los computadores servían para eso ¿qué alternativas hay para una persona que no tiene un computador tan potente para analizar grandes volúmenes de información? Volúmenes de información de terabytes por hora o por día no son fáciles de manejar en un computador de escritorio por decirlo así y las organizaciones usualmente van por dos sentidos el primero es en sitio ellos en sitio invierten en infraestructura de grandes computadores servidores con muchos procesadores trabajando en paralelo con unidades de almacenamiento externa que almacenan muchos terabytes muchos zettabytes incluso discos sólidos muy rápidos esto lo hacen por ejemplo los bancos las empresas de telecomunicaciones que tienen cierto riesgo sensibilidad en la información que manejan y la otra opción ah bueno y esta opción lo bueno es que tú eres dueño de todo tú puedes hacer de acuerdo a lo que el presupuesto te tenga disponible puedes montar la estructura que quieras pero pues tiene un costo no sólo de implementación de montar esas máquinas sino de sostenerlas y mantenerlas en el tiempo y la otra opción que es de costos más manejables mucho más reducidos y que también es escalable es el cloud computing entonces yo puedo contratar servicios de cloud computing con Amazon con Google con Microsoft por ejemplo y tener de acuerdo a las necesidades del proyecto coordinar con ellos cierta capacidad de almacenamiento ciertos teras de información de almacenamiento por día o cierta capacidad de procesamiento y todo esto de acuerdo a las necesidades del proyecto de vida lo puedo contratar con ellos con unos precios o con unos valores mucho más reducidos y no asumo los costos de propiedad no asumo los costos de soporte y mantenimiento y en el mejor escenario estos socios de Big Data pueden proveer capacitación en el manejo de las herramientas de computación que requieren si necesito conectividad mayor ellos pueden proveer la conectividad mayor que esté disponible en cualquier lugar del mundo o solo en ciertas zonas del mundo por ejemplo el catálogo de de Netflix en Latinoamérica es muy diferente al catálogo de Netflix en Europa y esa segmentación o esa distribución del catálogo por zonas con estos servicios de Cloud Computing funciona muy fácil y pues en resumen esas son las dos opciones hay instancias hay opciones gratuitas de estas de estas plataformas por ejemplo AWS Azure y Google Cloud tienen alguna versión gratuita para quien quiere comenzar de pronto no con un proyecto sino para aprender creo que ellos tienen unos demos no son frecuentes pero la verdad para la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Big Data pues se requiere una infraestructura muy grande y lo más recomendable es si se va con Cloud Computing hacerlo de acuerdo a las opciones dentro del portafolio de servicios que ellos proveen que son la verdad no son tan caras no se pueden ser cientos de dólares al mes no sé 100 dólares al mes pero con esos 100 dólares o algo más al mes en adelante pues tener una capacidad de cómputo que cualquier organización mediana o pequeña podría envidiar sí estas plataformas para pues el público estas plataformas no solamente almacenan como lo decía Gustavo también es capacidad de cómputo o sea procesa ayuda eso es como la RAM ¿cierto? o sea él no solo da espacio para almacenamiento sino que también te da una capacidad para el procesamiento que no lo puedes hacer acá en el computador normal ¿cierto? ellos también ¿cómo se le llama eso en ingeniería? sí es capacidad de procesamiento en resumen ellos tienen muchos servidores y dependiendo de no sé las bases de datos o la infraestructura de software que montemos si es Oracle si es Hadoop o eso ellos mismos recomiendan que está montado en un servidor con tantos procesadores para funcionar de forma óptima si no van a tener delays o tiempos de respuesta muy lentos entonces uno con esa tabla de requerimientos de acuerdo al software que vayamos a usar uno contacte con ellos los servicios de infraestructura como un servicio se llama así y AAS infrastructure as a service entonces ellos dicen ah bueno tú vas a montar una vez de Oracle para Oracle montamos y requerimos un servidor con tales características mínimo ellos acuerdan valores mensuales por tener acceso a una máquina con esa infraestructura de procesamiento de almacenamiento y de conectividad la conectividad también es importante yo quiero que esta información la accedan desde cualquier lado del mundo es una cosa muy diferente a que si solo quiero segmentar esta data para esta región y esta otra data para esta otra región que resulta ser muy eficiente para algunas organizaciones ese tipo de trabajo porque sería como alquilar esos servidores no tener el computador aquí sino usar los servidores los computadores de Microsoft de Google ¿cierto? y pues es muy eficiente no necesariamente y no solo son las máquinas como tal sino todos los servicios de cómputo alrededor de las máquinas digamos la conectividad el cableado que tengan acceso a internet que si falla un disco ellos tienen redundancia en los discos para mantener la información a alta disponibilidad ahí siempre que si ese hardware después de dos años ya no tiene soporte ellos actualizan o migran esa información a un hardware más reciente y con soporte vigente y todos estos costos los asume esta empresa de cloud computing y no el dueño del proyecto como ocurre cuando la organización prefiere mantenerlo on site entonces son todos los servicios computacionales alrededor de el hardware como tal ¿cuál es acá en Colombia cuál es el que más se está usando o a nivel internacional por ejemplo en Ericsson ¿cuál usan? en Ericsson hay un convenio con Amazon para utilizar la nube y los servicios utilizados de Amazon pero nosotros trabajamos con clientes con proyectos de con clientes operadores de básicamente de telecomunicaciones y lo que vemos digamos a nivel de telecomunicaciones y a nivel de bancas es que ellos ciertos proyectos de Big Data los manejan en ambiente cloud y la mayoría por la sensible de la información que manejan lo manejan en servidores propios no sé por ejemplo para un banco incluso hay temas normativos digamos la información financiera de los clientes un banco no lo puede tener en cualquier lado debe tener unos protocolos de seguridad de accesos de cifrado o de encriptación de esa información para que en el escenario no sea público cualquiera y todos esos requerimientos y todas esas regulaciones de esta información tan sensible no es tan fácil de montarlas en una nube entonces ellos prefieren tener sus servidores privados en sus data centers donde montan toda la información toda la infraestructura coordinan con proveedores de tecnología de software de hardware de red para tenerlos a la mano ok muchas gracias Gustavo no sé si en el público hay alguna otra pregunta si el profesor Leonardo la doctora Johanna quieren intervenir o algún otro profesor de la facultad o de la universidad no bueno agradecerle a Gustavo su presentación y el tiempo que nos ha dedicado para hacernos todas estas explicaciones y el recorrido por estos temas que son tan importantes para toda la comunidad actualmente para nuestros estudiantes de manera muy especial muchas gracias Gustavo no gracias a ustedes quiero agradecer a a la Alcana a los profesores y a todo el equipo humano que hizo posible este conversatorio y a todo el auditorio muy amables por su tiempo gracias doctor Gustavo mil gracias por acompañarnos a ustedes por su tiempo y bienvenido nuevamente lo vamos a invitar bueno muy amables claro que sí para que sigamos pacientes gracias de nuevo por su tiempo la importancia del tema y realmente los estudiantes querían desde el semestre pasado querían participar en el área de evitar vale que estamos con mucho gusto y seguimos pendientes gracias por acompañar bueno a todos entonces vamos a ver por terminado la reunión de hoy muchas gracias a todos estén muy bien hasta luego hasta luego buen día a todos gracias a todos gracias a todos